Buenas noches, en esta oportunidad abordaremos la triada Empresa, Profesional, Corrupción, presentado por Julieta Rodríguez, Caterine Mendoza y Jimena Pulido. Un profesional es aquella persona que se ha formado para cumplir un rol en específico en la sociedad, pero es importante que esto vaya acompañado por valores éticos y morales que permitan que su carrera se desenvuelva siempre con honestidad y con la humanidad por delante. Empresa, en donde el empresario constituye su empresa con el objetivo de generar renta, prestando un servicio a la sociedad, sin daño moral, material o espiritual, siendo indiferente la actividad a la que se dedique. Sus ganancias deben ser necesarias para remunerar a sus empleados y el sostenimiento que implica gastos, impuestos, costos financieros y demás que emergen por sus obligaciones o actividades, claro, y beneficiar a sus accionistas. Accionistas que comprometen su capital de trabajo a un emprendimiento que deben consolidar. Corrupción, echar a perder, sobornar, abusar del poder, carencia de procedimientos institucionales, actitudes individualistas, impunidad. A continuación, explicaremos el caso de Interbolsa como un ejemplo claro de corrupción. Inter Bolsa fue una sociedad comisionista fundada en Colombia en 1991 con sede inicial en Medellín, participante de la Banca de Inversiones. Aquí empieza todo. Juan Carlos Ortiz ingresó a Interbolsa en el año 97, luego de ser despedido de la Bolsa de Valores de Colombia por tener comportamientos poco confiables. En el año 2000, Juan Ortiz y Tomás Jaramillo crean el fondo de inversión Premium de Capital, donde prometen rentabilidad. Lograron un capital sólido gracias a sus clientes confiados. Es porque se especializaron en inversiones con título de deuda, y cuando el gobierno entró en deudas, las tasas de interés cayeron, y los títulos empezaron a cobrar valor. Eso le dejó a la firma muchísimo más dinero y cada vez más inversionistas. ¿Qué pasó por falta de liquidez de Interbolsa? Incumplió el pago del crédito de 20.000 millones de pesos que tenía con el Banco BWA, por lo cual tuvo que liquidarse porque ninguna otra entidad bancaria quiso prestarles dinero, aunque entidades estatales estuvieron de por medio. A través de la resolución 1795 de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la toma inmediata de bienes y negocios de Interbolsa. Asimismo, la Fiscalía ordenó la captura de las personas implicadas. La institución contó con la ayuda del Fondo Premium Capital Appreciation Fund M.B., fundado por Ortiz, y lo que hacía era que se captaban ahorros de las personas naturales y eso se usaba para la compra de acciones y de propiedades de los accionistas de Interbolsa, los famosos repos. Otro problema que tuvieron fue que, debido a su falta de liquidez, le debían empleados e incluso algunos clientes, por lo que tenían otras deudas pendientes también. La cabeza de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, debió pagar 320 mil millones de pesos. Además, él y varios socios fueron condenados por hechos fraudulentos, por inversiones hechas en la bolsa y administración desleal. Gracias por ver el video.